¿Quién iba a representar a mi hijo? Y ahí unos periodistas me decían, Pipino, vimos que tu hijo juega muy bien. ¿Quién le representa? ¿Será que tu mamá lo va a seguir representando? Y mira, mi señora madre, realmente tenga todos los defectos que tenga, me trajo al mundo, me dio todo, una madre muy especial. Hasta hizo muchas cosas muy buenas en mi vida, como algunas que otras, de repente que me ha incomodado mucho, como haber juntado firma para echar al técnico aquí en Paraguay. A ver, bueno, muchas cosas, muchas cosas que realmente... ¿Qué otra cosa de ese asicio, Pipino? Ay, miles de cosas, miles de cosas. Le putea a los políticos siempre, le encara a todo el mundo. Bueno, a Ramón Díaz en aquel entonces, cuando me puso contra Racing, fue hasta el Monumental, decir que Ramón era vivo y se le escondía, nunca apareció por ahí, pero lo quería encarar, 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 encarar. Bueno, tal es así que Ramón, ustedes se acuerdan de lo que fue el gol que yo hago cuando lo relata Lito, y justamente le dice, dice Lito, no, no te vengas a quejar Cuevas, que no tenés chance, ¿eh? Sí, sí, no te vengas. Bueno, eso dice por el hecho de que mi señora madre, toda la semana hizo un alboroto tremendo, Quilombo, para que yo juegue ese partido. Entonces, de ahí viene el gol a Racing, que también fue un protocolo tremendo, ¿no? Pero esa fue importante en tu llegada a River. Hay una anécdota que me parece que alguna vez contaste, ¿cierto? De que también se reunió con el presidente. No, mi señora madre hizo todo, ella fue la que fue a River, imagínate, ponerte a pensar de que estábamos en Mar del Plata, se jugó ese sudamericano juvenil, de ahí ella, siendo una señora muy humilde, se va al Monumental de Nuñez, imagínense, se va, no sé cómo hizo para entrar toda la, porque el Monumental es grande, a los gritos habrá entrado. Entró, no sé, no sé cómo, la primera entrada a los guardias no sé cómo pasó. Después la parte de las copas, está la parte para entrar, la parte de la presidencia, está otra la secretaria y después la secretaria del presidente. Bueno, no sé cómo hizo, pero llegó ahí. Esto me contó Alfredo Davich en aquel entonces. Me dice, bueno, dice que mi señora madre va ahí esperando, vengo a hablar con el presidente River. Pero señor, aquí usted tiene que sacar audiencia, no puede entrar aquí, no. No, no, vengo a hablar, de aquí no me voy si no hablo con el presidente River. Bueno, entonces dice que lo llaman a Davich ahí, le dice, está una paraguaya acá que está media densa acá, pero no se quiere ir. Bueno, entonces esperó como cuatro horas mi vieja ahí, bueno, esperó y a las cuatro horas pregunta al presidente si seguía por ahí la señora y le dice que sí. Bueno, más o menos de aburrimiento lo hacen pasar, ¿no? Y esto contado por Alfredo, imagínate. Y llega a pasar el despacho de Alfredo y le dice, buenas tardes señora, ¿cómo le va? Y ella le canta, una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Le dice, la vieja le dice a Alfredo Davich. Y entonces señora, canta muy bien, ¿qué le trae por aquí? Empieza a hablar y le dice, vengo a que le compre a mi hijo. Y golpea, la vieja golpea la mesa así, golpea así, así. Y entonces le dice, pero señora, yo no lo conozco a su hijo. Y bueno, entonces como tenía línea directa con Pelado, ¿no? Entonces lo llama Pelado y evidentemente había un seguimiento hacia mi persona en ese entonces. Y bueno, le llama Pelado y le dice que evidentemente había interés o que era una buena mercadería, ¿no? Imagínate, de caripelas no tanto, pero de primera, ¿no? Ayer charlamos con Celso Ayala y le decíamos que el otro día Cavenaghi dijo que no sé vivir nunca de River. Y Celso ayer dijo que de su extensa carrera, River ha sido su casa, su formación, que le ha dado todo. Vos pasaste por un montón de equipos también. Pero River es también tu punto de referencia. No, no, como River ninguno, no. River me dio educación, me hizo crecer como persona. Conocí a personas excelentes. No, 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 no. Como River, como River, no. No puedo decir más que palabras de agradecimiento para la institución de River que evidentemente a mi señora madre también por el hecho que ella solamente estaba empecinada, no quería, tenía oferta de Udinese. No, ella no quería, solamente mi vieja quería ser de River. Solamente quería que juegue en River y mirá todo lo que hizo. Y ahora que tengo hijo le entiendo a mi señora madre. Porque uno quiere lo mejor para los hijos. No quiere que se metan las drogas, no quiere que haga nada raro. Siempre quiere que sea un chico ejemplar. Y bueno, hoy entiendo a mi señora madre tanto lo que anduvo por mí, a pesar de sus efectos y virtudes, como repito. Porque no te digo que ella es santa ni nada por el estilo, porque tiene también sus guaraños hacia todos los políticos, los técnicos y demás cosas. Pero te juro que mi señora madre y River para mí lo máximo.